A la luna yo preguntar Si de pura casualidad Sabe el número de hangar A qué hora su avión partirá Ya no requiere de protector Ni tampoco de un mal amor Por supuesto tiene razón Fui causa de fuerza mayor Hoy, de una vez Es hora de cambiar el rumbo Y no sé Cómo proceder Pues desconozco el camino a pie Cómo cortejo un nuevo amor Cómo llego a un lugar mejor Cómo consigo aquel perdón Ayúdenme, que perdido estoy El perder la cordura hoy No estaba en plan Debajo de mis pies El pasto de mis pies El pasto crecerá sin dividir Salen las palabras mal Sin sentido y sin rimar Salen las palabras mal Sin una gota de verdad No estaba en plan No estaba en plan Qué hora de invad Es hora de ir a un lugar Es hora de cambiar el rumbo Y no sé ¿Cómo proceder? Pues desconozco el camino a pie Gracias por ver el video